Las requisas y operativos continúan en las diferentes cárceles del país, esta vez en la cárcel de rehabilitación Cantel se está efectuando un operativo, hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, vean ustedes elementos de las fuerzas especiales que están ingresando para prestar la seguridad en el interior, mientras que también se presta una seguridad perimetral, esto por parte también de personal del sistema penitenciario, van acompañados de fiscales del Ministerio Público, ¿qué es lo que se busca en este lugar? Primero, determinar si ellos tienen algún tipo de conexión, teléfonos celulares, conexión vía internet o cualquier otro aparato para poderse comunicar al exterior y de esta forma realizar extorsiones, pero también se buscan ilícitos, recordemos que en estos operativos se ha encontrado una cantidad de objetos como podrían ser aparatos eléctricos sumamente caros, habitaciones de lujo, inclusive se ha encontrado armamento en poder de los reclusos, así como drogas u otro tipo de ilícitos, vamos a recordar que en Quetzaltenango, precisamente en la otra granja, se encontró una fuerte cantidad de dinero, que era parte de los operativos que realizaban al cobro de la denominada talacha, para posteriormente pagar ellos sus lujos a personal del sistema penitenciario. Todo esto es parte de los operativos anunciados por el gobierno de la República que ya tienen resultados positivos. Aquí estamos observando el ingreso de estos agentes de la Policía Nacional Civil a la granja de rehabilitación penal Cantel en Quetzaltenango. Por supuesto, en breve habrán ya resultados con relación a este nuevo operativo.